Madre mía, que uno pelo Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Raquel Y sí, o sea, estoy flipando Hace cuanto Que no subo un vídeo De haul exclusivo de Aliexpress De mis compras Muchísimo tiempo, pero no sé por qué Porque realmente grabé dos Y nunca llegué a subirlos porque no me terminaban De gustar, los hice demasiado Largos y no los subí Pero bueno, hoy he juntado Unas cuantas cosas Pero no muchísimas Como para que se me haga un haul súper Mega eterno, o por lo menos Lo voy a intentar, también os aviso De que las cosas que me voy pillando Las enseño por Instagram O por 21 Buttons, porque Es en un momento, en plan, os lo enseño y ya está Y no tengo que editar nada, entonces para mí Se me hace más cómodo y Bueno, para vosotros muchas veces También, así que bueno, esa es mi excusa Que lo voy a enseñando por Instagram, mira el peine Que no lo he encontrado, llevo por ahí unos pelillitos Que se me vuelven loquitos Bueno, voy a empezar ya Y empiezo por este flequillo Es un flequillo postizo totalmente O sea, tengo muchas ganas De cortarme el flequillo Porque yo he llevado el flequillo Corto toda mi vida En plan, para un lado o recto Iba cambiando Pero sí, siempre he llevado flequillo Hasta los 17 o así La verdad Y bueno, pues hace Bastante, me pedí unos Por Rosegal Es que no sé qué hacer con el flequillo Es que los pelillos estos me están volviendo loca Bueno, así se queda Uy, pelo Es que este pelo Lo tengo que cortar ¿Os dais cuenta de lo fácil que me distraigo? Bueno, eso Que he llevado toda mi vida flequillo Y bueno, una vez decidí ya Dejarme Mi frente al aire Porque yo tenía mucho complejo De frente grande Pero al final La verdad es que me he acostumbrado Y bueno, pues hace bastante Me pedí unos a Rosegal Que eran falsos Que eran de pelo Que no era natural Que era sintético Y indagando por los mundos de Aliexpress Encontré este Que es de pelo natural Y es súper barato Creo que vale unos 14 euros O algo así Y dije Pues me lo pido ¿Qué pasa? Que tenía tanta ansia Que cuando llevaba el pelo rosa Me pedí un pelo de extensiones Y me hice unas extensiones Y me sobró un poquito de pelo Y me hice un flequillo postizo también Pero bueno Me llegó este Y lo teñí hace poquito Me teñí también las extensiones Que he subido alguna foto por Instagram Que las tengo aquí Ahora mismo Y bueno Os hice un post En el 21 Buttons Porque a ver Estas extensiones A mí me las mandaron De Dressley Light Bueno Me mandaron la tira de pelo Yo lo que hice fue cortarlas Coserlas Y ponerle los clips Entonces Me preguntasteis un montón Yo no sé si queréis que haga un vídeo Si queréis que haga un vídeo Me lo dejáis aquí abajo Porque he visto Tiras de pelo en Aliexpress Que están bastante bien de precio Y vienen mucha cantidad Y bueno pues eso Las teñí y tal Me las corté Y me he hecho extensiones Están llamando a mi casa Vale pero seguimos Con esto mismo Voy a ir sacando cosas Es una boina Super mega normal Que el otro día Me hice una foto con ella Volvemos a que Lo bueno de Aliexpress Es que estas chuminadas Son super baratas Creo que me costó Unos dos euros Y no lo que cuesta En Zara O Stadivarius Que suele ser Unos diez euros O por el estilo Y bueno yo la tengo También en gris Y en rosa Y la tengo también Negra con perlitas Que la negra con perlitas Si queréis os la dejo abajo Porque queda super bonita Y la tengo desde el año pasado Y me encanta Sabéis que soy una friki De los accesorios Entonces Me gusta pedir Muchas cosas Para ellos También me pedí Esta de aquí Que es una imitación A la visera De Dior Esta super 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 bien hecha Viene por aquí La bandita Por detrás Que pone Christian Dior Y con esta me hice Una sesión de fotos Que me hizo mi amigo Álvaro Que quedaron unas fotos Yo creo que son Las mejores fotos Que me he hecho en la vida Son super super guays Son de anuncio Total Me flipan Y bueno pues hace poco Encontré el link De esta Y os lo dejé En 21 button Si queréis encontrar Cosas de este estilo Me podéis seguir Por Instagram Porque de vez en cuando Ahora ya no tanto Antes mucho más Pero de vez en cuando Os pongo links De estas cosillas Vale lo siguiente Que os enseño Son pestañas postizas Y es que hice un pedido Bastante grande De pestañas postizas Estas son algunas De las que me pedí Pero hay bastantes más Y bueno Estas Creo que las utilicé Para una prueba Que hice Del Del maquillaje De la boda Que me fui el año pasado Bueno el año pasado no Fue este Perdón Pero fue Antes de verano Y bueno Estas son Extremadamente Estageradas Pero bueno Si os mola El rollo Dramatic Pues están guays Luego estas No las he probado Porque creo que son Demasiados Simples Para mi Rollo En plan Como que son Muy finitas A mi me gustan Más dramáticas Algo intermedio Entre estas dos Y encontré Estas Que estas son Mis favoritísimas Siempre que me veis Por Instagram Con ellas puestas Que son las que llevo ahora Me preguntáis Porque es que son Muy 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 bonitas Quedan muy bonitas Y son muy baratas No se que hacer con este pelo Real Creo que así estoy mejor Lo que no os he dicho del flequillo Es que yo me lo pedí En el tono más clarito Para poder teñirlo tranquilamente Porque creo que es más Cómodo Pedirme lo clarito Y teñirlo A pedir un tono Y que no sea exactamente el mismo Así que lo que hice Fue pedirme el más clarito Teñirlo Y ya está Era mucho más sencillo Y como es de pelo natural Pues no hay problema Luego me pedí La Mi Band 3 Que está aquí Que la acabo de cargar Y no encuentro la pulsera Porque soy un desastre Recordemos Me habéis preguntado Un montón por ella Que os recomiendo más Que si la 2 Que si la 3 Que tal Y que se cual Yo os voy a ser totalmente sincera Y prefiero mil veces la 3 Pero sí que es verdad Que hay ventajas y desventajas Es un pelín más grande Pero es una cosa muy pequeña En plan la diferencia Pero sí que es verdad Que es un poquito más grande Tiene más opciones Por así decirlo Y a ver A mí la que más me gusta Es que te pone los Whatsapp ¿Vale? Te salen los Whatsapp enteros De quién son Del mensaje Y tal y cual No se pueden contestar Obviamente con esto No se puede contestar Pero a mí me gusta mucho Que salga el mensaje Y todo eso Porque a lo mejor Estoy haciendo una cosa O tengo el móvil guardado En el bolsillo Lo que sea Veo lo que es el mensaje Y digo vale O es urgente O no es urgente O tal y cual Y me parece súper top Así que nada Ahora está muy baratita Yo me la compré Por 25 o así Y bueno Yo ahora lo que tengo que hacer Es comprarme correas Porque sí que es verdad Que solo tengo la negra básica Aunque al final sea la que más uso Me gusta mucho Luego el inconveniente Que le encuentro Es que la batería No me dura casi casi nada Pero sí que es verdad Que es entendible Porque todo el rato Me están entrando Whatsapp Y está vibrando la pulsera Y está gastando batería Entonces eso El problema está En que ahora Me ha enseñado un amigo Que está la Amafit Creo que se llama No lo sé Que es más rollo Reloj Más grandecito Y tal y cual Es también de Xiaomi Si no recuerdo mal Y quiero probarla Y me acabo de comprar esta Está nueva Que bueno A ver La llevo usando un par de meses Pero sí está nueva Así que nada Seguramente termine cayendo En mis manos Pero Vale Os enseño algo súper random Que yo sé que hay gente A la que no le va a gustar Porque por ejemplo A Dani no le gusta nada Y es totalmente entendible O sea para gustos colores Esto tiene una historia realmente Bueno una historia Pero bueno Ya sabéis que me gusta enrollarme Esa es mi excusa Yo estaba navegando Por los mundos de Instagram O me lo dijo mi amigo Álvaro O algo así Y me enseñó una especie De chaleco antibalos No es un chaleco antibalos Como tal Sino como para guardar las cositas Como no sé Bueno Me lo enseñó Y lo vi que era De una marca de Barcelona O no sé qué Tal y cual Y dije Ah pues está guay Pero estaba todo agotado Y no pude comprármela Y dije Bueno pues me espero Y yo esperando 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 al restock Y no llegaba Y no llegaba Y de repente En Instagram Me salió otro anuncio De una página Que vendía exactamente Lo mismo Y yo dije Vamos a ver Entonces esto No es original Me refiero No es una cosa Que hagan ellos Como tal Sino que Lo que hacían era Comprarlo Ponerle su logo De la marca Y venderlo Cinco veces más caro Entonces Bueno Obviamente Me metí al IExpress Y vi que estaban Y que en efecto Los sacan De sitios así Lo único que hacen Es ponerle el logo Y me lo pillé Es un chaleco Tal cual Me lo voy a intentar Poner sin despeinarme Porque no me apetece Despeinarme A ver Así mejor A mí me parece Súper top Todo el mundo Se queda flipado Cuando lo ve Me dice ¿Qué coño llevas puesto Raquel? Pero ya os digo A mí me encanta Me parece que es Súper guay Creo que se lo vi también A Paula La de GH Y bueno Está el que así Es como un chalequito Aquí lo podéis ver Esto es reflectante Esto es Neón ¿Vale? Hay más modelos Está también negro Solo Hay de camuflaje Y hay alguno más Y bueno Yo me pillé este Porque era el que más me molaba Así neón Y bueno Básicamente Pues yo llevo aquí el móvil Y ya está Lleva aquí dentro Una cremallera Y esto Bueno pues no sé Para qué es Sinceramente Yo pensé A lo mejor Es que los de La marca esta de Instagram Es que son de una calidad Exageradamente Buena Y pues esa es la diferencia Y tal y cual Pero no O sea Aquí lo podéis ver Que tiene una calidad Súper buena Es que no sé Está genial Aquí está la cremallera Que os digo Y nada Yo me lo he pillado Por 14 euros Y en la página esa Estaba por casi 60 Creo que era Lo siento Pero eso sí Esto es mucho mejor Y bueno Como vi que en la página esta Le ponía el loguito Al chaleco Dije voy a pedirme Unos cuantos partes Y a lo mejor se los pongo Pero creo que al final No le voy a poner ninguno Igualmente Os los voy a enseñar Porque son muy chulos El primero que os enseño Es un fail En toda regla En parte Porque Sí No es lo que yo me imaginaba Más o menos Es un pez Vale Yo me pensaba Que iba a ser Muchísimo más pequeño Vale Para ponerlo en el centro Del chaleco Pero como veis Es enorme Eso sí Es súper 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 chulo Es muy bonito Me gusta muchísimo No sé a qué se lo pondré Pero bueno Ya sé que al chaleco No se lo puedo poner Porque es Imposible Que le pueda poner esto Porque no cabe Básicamente O sea No No Y luego me pedí Otros tres Este es Súper 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 chulo Es como una nave espacial Este que me parece súper top Que pone I'm not perfect But I'm a limited edition Edition Y bueno Pues es Súper guay Y este que es un corazón Que es Súper súper bonito Este yo creo que era El que más opciones Tenía para poner Y la verdad es que Queda guay Pero creo que No le voy a poner ninguno Porque me gusta Como queda El chaleco Solo Ahora os voy a enseñar Unos pendientes Que por cierto Mirad los que llevo Creo que también Os los puedo dejar abajo Si no os encuentro Porque son de otra página Pero seguro que en Aliexpress Están Los primeros que os enseño Son estos de aquí Que son dorados Son súper guays Son como Rizados Me los habéis visto Un montón por Instagram Y bueno Ahora como bien sabéis Me he hecho el septum Y es plateado Entonces Mis aros dorados Que siempre llevo Como que no me termina De gustar como quedan Así que me he pedido Aros plateados Me he pedido estos de aquí Estos están sin abrir Y bueno Estos aros Lo bueno que tienen Es que no se ponen feos Son de la misma marca Que los míos dorados Lo único que no puedo ponérmelos Porque tengo que ajustarlos Esto viene como Súper blandito Solo tengo que cerrarlo un poco Y ya está Y bueno Me he pedido los tamaños Eran muy baratos Luego os enseño esta camiseta Que también me la habéis visto Un montón por Instagram Pero no la había enseñado Es que ya os digo Tengo muchas cosas Acumuladas de Aliexpress Pero no había hecho Ningún vídeo Se me está yendo la luz Menos mal que tengo el foco Bueno es esta camiseta Creo que es de hockey Si no recuerdo mal No lo sé Pero bueno Yo me la compré Porque me molaba Ya está Así soy yo Esta es que así Es súper grande Súper 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 grande Yo me la pongo de vestido A veces Y si no me la pongo Con unos vaqueros Me gusta Muchísimo 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 Queda súper bonita Y nada Una calidad Increíble Yo me pedí una talla M Pero ya os digo Es enorme 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 Y nada Tienen las cositas bordadas El nombre y todo Es que está súper bien hecha Súper súper bien hecha Y nada Me la compré Con el número 96 Porque es mi año ¿Eh? Ya está Egocéntrica Os enseño también este bralet Este bralet Os lo he enseñado un montón Este y otro Que os voy a poner una foto Porque no lo encuentro La cosa está en que yo no uso Ni sujetadores Ni Ni bralets De normal O sea ahora mismo No llevo nada Pero cuando me voy a poner Algo así Transparente Que se me ve Todo básicamente Pues me pongo Uno de estos Que son súper cómodos Y son muy bonitos Y quedan genial Entonces bueno Pues el bralet Es este de aquí Es precioso De hecho me he pedido Uno blanco En el mismo anuncio Porque lo tengo también granate Y es que queda espectacular Os lo juro Es muy muy bonito Es muy cómodo Yo me pedí la talla Porque me lo vais a preguntar Y no me acuerdo La talla M Y nada Queda muy bonito Creo que tengo alguna foto Así que os la pongo Y si no Os lo imagináis Bueno esto es lo que más rápido Me ha llegado del once del once Bueno viento realmente Porque pedí un móvil Para mi madre Y le compré el Xiaomi Mi A1 Si no recuerdo mal Que está súper bien Se lo compré ya a mi padre Y bueno Para ellos la verdad Es que pues está bien Tiene una cámara Bastante guay Es súper grande Y fetén Así que nada Le pedí ese móvil Y lo pedí desde España Y me tardó como un día o dos Así que eso fue lo primero Que me llegó del once Pero bueno Lo segundo que me llegó Del once del once Es un conjunto Que tenía muchas ganas De ponerme algo así Y no me lo pedía Y no me lo pedía Y al final Me lo pedí Es un conjunto Yo lo llamo Un conjunto de ciclistas Porque es que Es totalmente así Es Bueno La parte de arriba Es tal que así Esto es Licra Yo diría No estoy enfocada Ahora sí Esto es licra Yo diría Y bueno La parte de arriba Es así Es crop top Tiene la manga larga Y tiene Un agujerito Para sacar el dedo Para que quede como la manga Súper larga Que me gusta mucho El efecto Y luego El pantalón Es este de aquí Que es un pantalón de ciclista Básicamente Queda muy guay Creo que me pedí una talla M Y me viene perfectamente Además Es elástico Y es de la típica tela Que te mantiene así como Súper embutidita Y apretadita Y bueno Me queda guay Pero sí que es verdad Que Me marca un poquito La barriguilla Una barriguilla Que yo lo tengo Ya sabemos Que estos pantalones Pues Te la puedes sacar Sin tú tenerla Claramente Cago en la leche Estoy buscando Porque lo tenía ahí preparado Un par de septum Que me pedí Bueno me pedí tres Tres sí Si no recuerdo mal Uno de ellos Es el que llevo puesto Os lo voy a enseñar Porque es precioso Como veis Tiene tres Perlitas aquí Que son como En tonos pastel Este es Muy pequeñito El otro que llevaba Antes era mucho más gordo En todos los sentidos En cuanto al Alambre Y también al tamaño Entonces bueno Me he puesto ahora este Y la verdad es que Queda preciosísimo Me gusta muchísimo Este es el más caro Que me pedí Ah mira los pisos Los he metido aquí Vale este es uno Que como veis Yo creo que es el más Tocho Es súper bonito También lleva una piedra Como la que llevo yo ahora Creo Que tiene Unos tonos así como Sí Unos tonos como pastel Y el otro es este de aquí Yo sinceramente Me guié por las fotos Del anuncio Y elegí este modelo Porque era el que Mejor le quedaba a la gente La verdad Así que bueno Pues nada Así soy yo Vale Lo siguiente que os enseño Son fundas Que realmente Me pedí Hace mucho tiempo Porque fue cuando Me compré el iPhone Y el iPhone Me lo compré Hace casi un año No Tampoco tantísimo Pero Hace mucho Y bueno Las tengo aquí Metiditas Para tener un poco De organización En mi casa Ah mira los pisis Los he metido aquí Estos clips Los pongo Antes de Lo que estoy diciendo ahora Y queda fetel Bueno estas son Casi todas las fundas Que tengo Creo Y bueno voy a ir Una por una Esta es Vamos Eh por favor ¿Estáis viendo esta funda? Si que es verdad Que es un tamaño Que igual No es para todos Los públicos Porque además Yo tengo el iPhone 8 Plus Pero es que es la funda Más bonita Que he visto en mi vida Esta funda Se la vi A Isa Que es una ilustradora Que hace unas ilustraciones Que te cagas O sea Son muy 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 bonitas Son muy cute Como la funda Y bueno Eh La vi en su Instagram Y me enamoré La busqué Y la encontré Y yo feliz Bueno esta es de Valfre Que es súper 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 chula Es básicamente Un paquete de tabaco Pero en modo cute Es súper cute Pero darts A la vez No sé Es muy 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 bonita Lo que pasa es que Volvemos a lo mismo Es muy tocha Pero es que Son tan bonitas Por favor Miradlas Luego me pedí Eh Fundas más normalitas Que son Tal que así Y bueno Antes Os enseño también esta Que es bastante tocha ¿Qué me pasa con el rosa? ¿Todo rosa? ¿O qué? En fin Bueno Esta que es un unicornio Bien bonito Qué mono Vale Me pedí estas fundas Empiezo por la gran decepción Que es esta de aquí Diréis Oh dios Qué bonita Por favor Es como se llama Iridiscente No lo sé Bueno Qué bonita tal tal Te voy a enseñar La estafa Desafunda A tomar por culo Me da una rabia O sea Le habla al vendedor En plan de Eres un estafador Porque es que Sí Se ve muy bonita Pero sí que es verdad Que obviamente Le estás quitando tamaño A la funda Y creo que entra bien No lo sé Voy a probarla Porque ya ni me acuerdo Porque no la he usado Es que lo noto Que el móvil No termina de encajar Perfectamente O sea Básicamente No 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 cuadra El botón debería de ir aquí Y se va un poquito más para atrás Porque no cabe Con esto Pero es que mira qué bonita Joder Qué rabia me da En fin Luego me pedí esta Que es muy parecida realmente Medio transparente Pero no Y luego los corazones Así Madre mía Es que esta es muy bonita ¿Por qué no me la he puesto? Voy a ponérmela ahora mismo Estoy tonta Llevo con la misma funda Un montón de tiempo Que es esta de aquí Que de hecho ya está Súper amarilla Madre mía Si da vergüenza Claro El móvil puesto Pues no te das cuenta Y bueno Llevaba aquí un anillo Lo que pasa es que se me rompió Luego le puse otro Y se me ha vuelto a romper Porque lo uso muchísimo Os voy a dejar el link abajo Porque es lo más útil Que yo me he comprado en la vida Y mira que me he comprado cosas Pero esto ha sido Lo que más 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 Me da la vida Son súper baratos Son muy cómodos Yo lo tengo aquí abajo Porque el móvil es muy grande Y yo pongo aquí el dedo Y escribo Por ejemplo Mi amigo Álvaro Que tiene el iPhone 8 El normal Lo tiene aquí arriba Porque es más pequeñito Y le llegan los dedos Pero yo tengo los dedos Muy cortitos Y el móvil es muy grande Entonces lo tengo aquí abajo Luego otra funda Es esta de aquí Esta me gusta muchísimo Es exactamente igual Que la otra Lo que pasa es que está Esta brilla y esta no Esta es mate Y me gusta muchísimo La calidad de estas fundas Es súper buena Tiene como los botones En relieve No sé Me gusta un montón Luego me pedí Esta que es transparente también Con hojitas Y esta que la llevé Al principio Y me parece Súper 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 Bonita Es que no me jodas Iba a decir una palabra Recuerdo que con estas fundas Te venían como regalitos Y me venían como los bolis estos Para rollo táctil Y también para apoyar el móvil Me venía esto A ver si no A ver si no me lo cargo Vale Este de aquí Para apoyar Pues no Mira está bien Un detalle Gracias amigos chinos Y lo último para finalizar El haul Porque llevo ya media hora hablando Digo voy a hacer un haul cortito Ya Te lo crees Tú Bueno lo último que os enseño Es una diadema de mini Bueno yo hago casi todos los días Directos maquillándome por instagram Y bueno pues me coloco diademas de estas Para quitarme el pelo de la cara Y bueno pues esta es Una super mega top Es de mini Y bueno como veis La calidad es una pasada Es Está entera Rellena Esto es de pelito Es que es super 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 top Esta diadema Me la compré también en rojo Porque yo tengo la original de Disney Pero me da como penita usarla Y que se me manche O que se me estropeo O tal y cual Y me compré de estas Son bastante baratitas Y es que son de bon Es que te quiero Está manchada el maquillaje por aquí dentro Y bueno pues la que iba a enseñar Pocas cosas Al final se ha tenido que callar Se me ha ido ya la luz ¿Por qué? Porque no he parado de hablar ¿Por qué? Porque me queréis En fin Espero que os haya gustado el haul Que os guste la vuelta de los hauls de Aliexpress Me podéis dejar aquí abajo si queréis más Y bueno que me sigáis por mis redes sociales Que ya os digo que enseño más rápidamente las cosas Y si encuentro alguna ganga O si encuentro links de estos Como los de la visera de Dior También encuentro camisetas de Adidas Y cosas así Que son muy interesantes Y están muy bien de precio Vaya Que también espero que os esté gustando El contenido del canal Que estoy intentando cambiar un poquito Pero sigo con mi esencia Por así decirlo Que os mando un besito enorme Que os quiero mucho Y que nos vemos en el próximo video Que fantasía El eyeliner rojo de purpurina Es que mira lo mona Que puede quedar la funda Y lo jodía que es que es un cartón Me revienta Me repatea Me han estafado